Hola chicas, espero que se encuentren muy bien. Yo nada más estoy haciendo este mini vlog porque les cuento que hoy vine a hacerme el ultrasonido ya, voy a cumplir 5 meses y me lo vine a hacer y resulta que hoy no trabajaban ahí, bueno no hacían ultrasonidos, entonces voy a venir a darme una vuelta mañana a ver cómo sale todo, a ver si ya se puede ver el bebé que es y ya para que ojalá me digan y espero mañana grabarles un poquito de lo que pasa en el transcurso del día. No sé si se me vea bien el outfit of the day. Ya no tengo que usar los zapatos de Frankenstein, ya gracias a Dios ya estoy un poquito mejor y ya puedo ponerme otro tipo de zapatos, pero pues para no buscarle tres pies al gato, pues mejor me puse estos. Y este suéter gris. Y bueno pues espero que mañana nos veamos pronto por aquí, espero poderles grabar el vlog para que esto se haga una continuación de lo que es mi embarazo. Espero verlas mañanita. Hola chicas, hola chicas, ya estamos aquí nuevamente, ya vine a hacerme el ultrasonido y que resulta que me van diciendo que es una niña, pues bueno yo quería desde el principio, desde antes que me embarazara tenía muchas ganas de una niña y ya se los había comentado en alguna ocasión. Después como que me entró así la espinita pues de querer un niño porque ya tengo un niño, entonces pues yo dije otro niño para que jueguen los dos, para que sean compañeros de travesuras y todo porque si no pues una niña mi bebé va a tenerla que cuidar, o sea de más grande, ¿no? Ya ven que los hermanos siempre son como más protectores con las niñas y todo eso, pero pues bueno, Dios nos quiso regalar una niña y estamos muy felices. Y este, todo está bien, tengo 19 semanas y pues este, les voy a enseñar el ultrasonido que está aquí. Me dieron un video que espero poderles poner un clip porque aquí realmente no se ve, ay, no se ve bien. En realidad miren, no se ve nada, porque este, está muy opaco, está muy opaco el ultrasonido este, pero este, voy a tratar de anexarles a ver si puedo el video del ultrasonido para que vean, se ve todo muy bien formado, su cabecita, su columna, sus manos, sus pies y pues ya nada más me queda este, mostrarles el... No sé por qué se me pegó ahora la locura de mostrarles el outfit del día. Traigo un mallón, un blusón así en Animal Print, unos Converse y un suéter moradito, un chongo, porque pues es sábado y este, ah, les estaba diciendo que no sé por qué me agarró la locura de este, hacerles el outfit of the day, pero pues no está de más, ¿no? Y pues ya nada, este, pues ya saben, ahora sí lo que es y ya espero en el próximo video irles contando un poquito más de cosas y voy a sacar unas preguntas que este, que he visto en algunos canales como tags o algo por el estilo para contarles. Nos vemos en la próxima. Aquí se puede ver cómo está ahí la pequeña, está ahí su cabecita, ahí se pueden ver sus ojos que los tiene cerrados y su boca, que la tiene un poquito abierta, ahí empieza la columna vertebral. Ahí está su corazón, que está latiendo a un ritmo normal. su riñón y ahí es su pancita, bueno, parte de su pancita. Ahí está su cabeza sus piernas ahí está su pie si lo pueden ver ahí ahora se está moviendo mamá mande mi amor y pues ahí está este, este, midiendo el cuerpo donde se le ven sus piernas que las tiene dobladas ahí es donde me dijeron que es niña y pues me dijeron que todo estaba bien este, la placenta estaba muy bien el líquido amniótico estaba muy bien ahí su cabeza vista desde arriba y ahí ya es donde empiezan a hacer este, las medidas ahí se puede ver su carita si se dan cuenta sus ojos y su boquita de este lado pero pues bueno eso es todo por el video de hoy gracias por seguirme gracias por ver el video gracias por ver el video